¡Adiós! Príncipe, príncipe, me cogió la tarde, me voy, hermano. No, no, venga, y no vamos a meter caldo, ¿qué? No, 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 es que me da pena con Nicole de estar muy preocupada. ¿Quién la conoce? Ella es muy sensible de estar llorando. No, pero pasamos de Guatemala a Guatepeor, hermano. Por eso a mí, ¡ninguna! Oígase bien, flaco, y lo digo aquí, ¡ninguna mujer me va a llevar al altar! ¡Ay! ¡Con permiso! ¡Vamos, vamos! ¡Permisito! Óscar. Yo te amo a ti. Yo te amo a ti. Óscar. ¿Qué se ve? ¿Se siente bien? Me borra, yo voy a estar haciendo. Perdón, don Rosco. Doctora, ¿usted se llegó a casar hoy? ¿Hoy? No, Óscar, me van a tomar unas fotos en la zona verde. Bueno, 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 se acabó la coachafita. Andiamos, raganza. Mari Consuelo, vamos rápido, por favor, con todo. Ay, vamos, mi reina, vamos. ¿Qué tal? La coñuda se va a moverla. Pero, hermano, la... La vio. Sí, claro. Venga, yo, Óscar. No, no se ponga así, hermano. Venga, venga, fresco, tómese su caldito. No, pero párese. Venga, Óscar, Óscar. No, 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 no. ¡Párala, párala! Marito, que usted dijo a los vecinos quién iba a ser más bulla. Eso fue antes de verla, flaco. Sí la vio con ese vestido de novia. No, pa' mí que esto es un castigo de chuchito, flaco. A ver, usted lo que tiene que hacer es no pensar más en ella. Aceptar que la perdió. O sea, varón, aprieten alga, hombre. Claro, como si fuera fácil. No, pues claro, nadie está diciendo que es fácil. Pero ahora en mi caso, por ejemplo, con Patico. Y ahí me dio duro. Pues yo lo superé, salía adelante. Bueno. Pero es que eso no es comparable, flaco. Son dos cosas diferentes. Y yo me la imaginaba así, vestida de novia para mí. Yo llevándola al altar, flaco. Yo, Óscar Leal, se va a casar con otra pinta, ya. A ver, el amor sí lo hace a uno volverse pera o pendejo del todo. Pero bueno, ya. Ya, ya no más, hermano. Saqueja de la suya, pues, hace 12 años. No más. Eh, chorrar la baba, hombre. No, si me va a regañar, entonces ahora se como la yuca, ya ve. Es que no es eso. Yo estuve aquí para ayudarlo, hombre. Si yo me voy a yustear un zafarrancho, arma huyo otra vez en ese apartamento. ¿Y a mí qué me importan los vecinos? A mí me importa el mundo, a mí me importa un pito o nada. Ya, yo me quedo aquí. Venga, papá. Échese a dormir un rato, hermano. Pase ese guayabo, que esa tusa se vaya y no más depre. No me gusta verlo así. ¿Cómo así? ¿Qué pasó, príncipe? ¿No está descansando? No, flaco. No puedo dejar de pensar en esa mujer vestida de novia. No, me está preocupando, hermano. Usted sabe lo que es eso. Ese amor y la falta del sueño le van a correr el coco. Voy a verla. Un momentico. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues tengo que hablar con ella, pues dejarle un montón de cosas en claro. No, no, no. Ya, hombre. O sea, me tenés más problemas. No hay problema, me importan un pito. Camine más bien y me acompaña, venga. Ay, mamá, usted va. Ya, hermanito, deja el masoquismo, ¿sí? Ya, olvídese de ella. Vamos para atrás, hombre. Déjame una vaina, flaco. ¿Este se había olvidado ya de Patico? ¿Ya se olvidó? No, 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 un momento. No estamos hablando de ella. No, contésteme. ¿Ya se olvidó de Patico? Dígame. No, pues, yo sí la recuerdo a raticos. Antes todavía la quiere, ¿no? Sí, hermano, pero lo que pasa es que... Ese es el problema, ya, ve. Cuando uno está enamorado de alguien es así. Y más cuando le sacan a uno el rabo, se enamora más. Es que mírela. Mírela. Parece caída del cielo. Parece... Nada. Mejor dicho, esta es la mujer más bella que tiene este país. Mírela. Uy, ay, ay. Enemigo a la vista. ¿No piensas hacer nada? Espere, Iberá. Frank, unas fotos con la novia, por favor. ¿Qué oyen, mis castos oídos? ¿Dónde se ha visto que la novia se haga fotos con el novio vestida para la boda? ¿Dónde? ¿Cuándo se ha visto? Ya te haremos las tuyas, muñeco. Calma, relax. Tienes razón, Rodolfo. Mi amor, tranquila. Esas fotos, Frank, pueden servir para que la prensa las publique en la página de sociales, luego de la boda. Que el fotógrafo haga lo que quiero, por favor. Bueno, perfecto. Adelantémonos a ver si ganamos la portada, mono. Beso romántico, no erótico, ni ni... Bueno, yo creo que ya, ¿no? No, no, por favor, déme gusto. Una vez más, ¿sí? Vamos. Este desgraciado está haciendo todo eso a propósito, flaco. Bueno, entonces no es martirizar más. Venga, vamos, vamos a pagar y vámonos. No, yo no me voy a ir con el trago entre las patas, hermanos, pero yo le digo un par de verdades a... No, 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 no se meten en problemas, ¿eh? Bueno, ya, ya me cansé, Rodolfo. Gracias. Vamos, Frank. Si la princesa dice que ya es ya. Mono recoge todo y ya nos vemos. Vámonos, niñas, vamos, por favor. ¿Será que me regala un minutico? Necesito hablar con usted. Pilas, pilas, pilas con lo que va a ser, hermano, pilas, ¿no? Vámonos de aquí. Flaco, váyase para el apartacho tranquilo que necesito resolver un asunto con el señor. Vaya. No, 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 no se va a meter en problemas, hombre. Flaco, tranquilo, hermano. Vaya, que yo lo alcanzo. Upa. Oscar, soy todo oídos. Yo le voy a hacer una pregunta y no lo molesto más. ¿Listo? Diga. ¿Usted de verdad sí ama a la doctora Tatiana? Le pregunte a César. Por supuesto. ¿No se ha dado cuenta? Tres de mí y yo nos vamos a casar. Sí, sí, me doy cuenta. Pero suponiendo, yo sé que usted y yo no nos caemos bien, que nos tenemos bronca, etc. Pero suponiendo que fuéramos panas, yo le daría la pregunta. ¿Usted de verdad, de verdad, de verdad ama a Tatiana? No más pensé que le puedo hacer esa pregunta. Sí, la amo. La amo mucho. Como jamás se me ha dado nadie en la vida. Listo. Eso era. Yo le deseo la mejor de las suertes. Ojalá sea muy feliz con usted, no la haga sufrir. Y como diría el cura, que sean felices hasta que la muerte lo sepa. Gracias. Y nunca más lo voy a molestar. ¿Qué hiciste? ¿Tú crees que yo no me di cuenta que hiciste todo lo de las fotos solamente para provocar a Oscar? Ah, Tatiana, pero tampoco es para tanto. Si el tipo se molesta no es asunto tuyo. Rodolfo, me utilizaste. ¿Cómo crees que me sentí? Está bien, discúlpame. Pero igual acabo de hablar con Oscar y lo vi muy tranquilo. Muy tranquilo, como sí. Pues sí, él me dijo. Realmente me juró que no iba a volver a meterse en nuestras vidas. Es más, me sorprendió porque hasta me felicitó por el matrimonio. Sí, blanco. Al enemigo hay que mirarlo con dignidad y respeto. Y asumir la derrota. Uy, sí, ¿cómo no, moñito? ¿Quién te crió? Usted tiene su plan y después le va a caer al hombre. ¿Sí o no? Cuente cómo es la vuelta. No, 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 para nada. Antes casi me atraganto cuando le decí que fuera muy feliz. Con los raón que es usted debe estar enfermo. ¿Cuál enfermo, blanco? Es verdad. Cuando los vi a los dos juntos, ahí me di cuenta de todo. ¿De todo qué? Que son el uno para el otro, hermano. Que yo no encajo en ese mundo, que no tengo nada que ver, que... Mejor dicho que yo soy un pobre chichipato, un taxista ahí, un mortal, que... Ay, no, no, no vaya a comenzar con... Que yo soy un pobrecito, entonces la mujer no me va a mirar. Ajá, entonces le da la cantadera y ahí sí nos echan a patadas de este edificio, ¿no? Más bien cosa. La verdad, flaco, yo quiero tanto a esa mujer que deseo lo mejor para ella. Que sea feliz. Así sea con este tipo. Venga, lo bien. ¿Usted sí cree que la doctora está enamorada de ese man? Son novios, ¿no? Lo cierto es que... Yo voy a ayudar en lo que pueda para que ella sea feliz. De resto... Resinación. Resinación. Vecina. Oscar, ¿cómo le va? Sí, eso fue lo que le dije a su noviecito. ¿Qué digo? A su futuro esposo. Que ya no me iba a volver a meter en sus vidas. ¿Y qué lo hizo cambiar de opinión? ¿Qué? Yo... Yo pensé que para usted iba a ser más difícil olvidarme. ¿Difícil? Yo soy un... Berraco. Para esas cosas del amor. Un roble. Bueno. Qué bien. Bueno. ¿Y ayer por qué estaba escuchando música de despecho? Ah, porque... Yo cuando estoy aplanchando oigo esa música. Yo pongo a oír música de eso. Nino Bravo, Manolo Galván, Sandro, Leonardo Fabio, José José. ¿Probe? Voy a tener que probar. Algún día. Bueno. Bueno. Me deseo lo mejor en su matrimonio. En su boda. Y muchas gracias por haber invitado a mi mamá para ser madrina de su matrimonio. Qué detalles. Usted sabe que yo a doña Ruca la quiero muchísimo, Oscar. Gracias. 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 Nicole. 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 Nicole habla conmigo. Qué pena llamarla tan tarde. Ay, tranquila, doctora. ¿A qué se le ofrece? Nicole. No me aguanté las ganas y le fui a hablar a Oscar. Ay, yo sabía que no se iba a aguantar. Pero bueno, cuente. ¿Qué le dijo? Nada, no pasó nada. O sea, fui y usted lo hubiera visto. Me dijo que ya había aceptado perderme y hasta me deseó suerte en mi matrimonio. Ay. Y eso la tiene desconcertada, ¿cierto? Pues, Nicole, si Oscar me hubiera querido algo de lo que usted y yo creíamos, ¿cómo va a estar tan tranquilo, Nicole? ¿Y quién dijo que no está sufriendo? Yo creo que Oscar está sufriendo y harto. Lo que pasa es que a veces la procesión va por dentro y eso es normal. ¿Usted cree? Pues es lo mismo que le dije, doctora. Yo creo que ya se cansó de buscarla. Es que ya fue suficiente. Sí. Sí, seguro. Seguro es eso, Nicole. Bueno, que descanse. Qué pena haberla despertado. Ay, tranquila, doctora. Cuando quiera. Mira, hasta luego. Con lo que le van a regalar, usted va a poner una platería, ¿no? No diga eso, Oscar. ¿Por qué? ¿No le gustan los regalos de plata o qué? No, sí, pero me parece que la mayoría de las veces son como para decoración y me gusta escoger a mí misma mi decoración. Y además me parece que son bastante inoficiosas. Bueno, menos mal, porque la cucha se estaba preocupando. Porque es que ella fue a esos almacenes y no encontró como nada bueno. No, Oscar, yo le dije a doña Ruca que yo no quiero que ella me dé nada. Simplemente quiero que venga, que esté conmigo. Sí, pero ¿qué van a decir el resto de viejas? El resto de estas señoras de aquí en el edificio van a decir que yo soy un tacaño navaro. No lo había pensado. Tiene razón, Oscar. Yo sé que usted está demasiado mal de plata, así que no se preocupe, yo no le voy a dejar que me dé un regalo. Bueno, tampoco estoy tan arrastrado, tampoco, tampoco. Pues la sociedad con don Gerva, pues lo de los taxis está funcionando, está dando su billetico. Tampoco es que esté tan grave. Bueno, de todas maneras. ¿Qué tal, ah? Se están cobrando el agua como figura leche, pero me alcanza. ¡Vecina! Oscar, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿De pura casualidad usted no va para el barrio? No, en este momento no. Tengo que hacer unas vueltecitas por aquí en el norte. Pero dígame, ¿qué necesitan? ¿Qué le puedo ayudar? No, lo que pasa es que tenía que ir al barrio a darles una muy buena noticia. ¿Cuál? Los abogados lograron detener la construcción del centro comercial. ¡Uy, qué! ¡Qué bueno! Oiga, usted siempre tan buena para esas cosas, ¿no? Lástima que para otras las cosas del amor se... Óscar. ¿Qué pena? Yo, yo, yo prometí que no me iba a meter en sus cosas, pero es que se me sale. Bueno, me tocará buscar otro taxi. Si quiere, llamamos desde aquí a un amiguito que tengo en la zona. No, tranquilo, no, no hace falta. Óscar, yo le quería hablar sobre una propuesta que tengo. ¿Una propuesta? ¿Cuál? Si quiere, entra y hablamos de la propuesta. No, Óscar. La propuesta que yo le quiero hacer es sobre mi regalo de shower que me va a dar su mamá. El regalo. Sí. No lo vaya a tomar a mal, Óscar. Yo le quería proponer que yo le puedo dar ese regalo. ¿Cómo así? ¿Cómo así usted? ¿Usted me va a dar un regalo a mí para yo entregárselo a mi mamá para que ella después se lo entregue a usted? Sí. Yo lo estaba pensando como una forma de ayudar. ¿Ayudar? ¿Ayudar? Venga. El hecho de que ya yo no sea millonario no quiere decir que yo no pueda regalarle algo fin. Óscar, yo sé que usted está muy endeudado y simplemente quiero ayudar. Sí, sí, yo sé que yo estoy también muy enculebrado, pero todavía me puedo dar mis gusticos. Óscar, yo lo decía por ayudar a doña Ruca porque usted sabe cómo son las vecinas del edificio. ¿Ah, sí? ¿Se acuerda cómo se portaron ellas cuando doña Ruca vivió en el edificio? Sí, pero es que mi mamá no es boba, ni manca, ni muda. Ella sabe responder. Óscar, no se ofenda. Yo simplemente quería ayudar. No, Miri, yo le agradezco mucho por la oferta, pero mi mamá le va a regalar su regalito con una plata que yo le voy a dar, ¿ya? Con permiso. ¿Y sabe qué? No se preocupe, que mi mamá no va a ser el oso. Perdóneme, Óscar. No le quise ofender, pero no lo tiene que tomar así tampoco. ¿Qué tal? Yo lo quería ayudar, no más. Ya va. Óscar, yo le quería preguntar, ¿usted está pensando en vender el apartamento? Sí, sí lo voy a vender igual que usted. Yo le quería decir que a mí me parece que es muy mala idea, porque el apartamento es lo único que usted tiene, bueno, aparte del taxi. Y este apartamento cada día se valoriza más. Sí. Pues para mí no tiene ningún valor. Además, vendiéndolo voy a salir de todos mis problemas económicos. ¿Y a dónde se va a vivir? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Puede que compre, puede que arriende, puede que me vaya para un tugurio o para el puente de la 26, no sé, no sé. Porque mi futuro es incierto, no como el suyo. Óscar, a mí me parece que usted ya tiene este apartamento y es muy bueno tener vivienda propia, porque... Y yo lo único que quiero es irme de aquí, porque no quiero seguir viviendo en tres recuerdos. Bueno, si ya es decisión tomada y no hay nada que yo pueda hacer para hacerlo cambiar de opinión, pues no tiene sentido que yo esté aquí. Buenas noches, Oscar. Sí, lo mismo digo. Si usted ya tomó la decisión de casarse, pues... ¿Yo qué puedo hacer? Nada. Y perdón que voy a ir a planchar un mondongo. ¿Sí? Permiso. Aplausos. 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 Aplausos.